hola gente cómo les va bienvenidos a otro video blog de opinión que la cual como les prometí en la cuesta anterior voy a hacer uno de los que uno de los vídeos que ganó en esa encuesta que como dice en el título hoy voy a dar mi opinión sobre el spin off de sonic boom que en el título dice sonic boom es un mal spin off bueno esta es una pregunta que nos estamos dando nosotros los fans de sonic los que por lo menos apoyamos esta sub franquicia del erizo azul de sega ya que en su época hace desde que se estrenó ha habido mucha polémica entre la comunidad y la prensa entre muchas otras cosas así que bueno en este vídeo voy a dar un poco mi opinión sobre este spin off y sobre 6 si toda esa gente exageró o esas cosas pero antes de comenzar quiero aclararles que eso este vídeo va a ser mi opinión así que si digo algo que no te gusta que te molesta lo siento pero respeta lo que voy a decir eso sí bueno dicho esto comencemos con el vídeo bueno vamos a comenzar más o menos cómo empezó todo sonic boom bueno sonic boom es un spin off una sub franquicia de sonic que fue creada fue como una apuesta del sonic team y sega que fue hecha que la cual le hicieron para poder conseguir nuevo público para el fandom de sonic debido a que en los últimos años a sonic no le estaba yendo muy bien a pesar del éxito de sonic colors generations como juegos que esos si cosecharon éxito pero creo que debido al aquel anterior juego a sonic boom que fue sonic lost world que había sido muy criticado sega decidió atraer nuevo público con esta franquicia pero lamentablemente los fans cuando vieron no entendieron muy bien la apuesta de sega y sonic team muchos la tomaron como que se trataba de el diseño que son y sus amigos iban a tener en el futuro cosa que no se fue así la verdad porque primero son ningún fue anunciado se lo conocía antes como nombre clave sonic synergy según he visto en un video en la descripción voy a dejar el video de un usuario que es fan de sonic que hace poquito subió un video sobre donde explica cómo iba a ser sonic boom y por qué salió como salió pero bueno y bueno volviendo al tema si sonic boom generó mucha polémica entre los fans sobre todo por los diseños de los personajes sobre como verán en acá como están viendo los personajes sufrieron de diseños que la verdad generaron mucha polémica sobre todo el diseño de knuckles que como verán se ve el personaje más fuerte es como el personaje más fuerte de la saga pero pero no sólo se quejaron de los diseños sino también un poco de los cambios que tuvo este spin off como por ejemplo la personalidad de los personajes entre otras cosas y también cambiaron muchas cosas que iré a explicar bueno antes que nada voy a hablar lo que yo pienso de un poco lo que dice la gente de este spin off voy a intentarlo pero lo voy a decir bueno como verán yo acá tengo solamente dos juegos de sonic boom tengo no tengo todos porque bueno como ya sabrán no tengo wii u y me hubiese encantado tener para poder jugar el sonic boom rise of lirik o el ascenso de lirik como se lo conocen en español pero bueno por lo menos jugué a estos dos juegos como acaban de ver y por eso voy a sacar un poco mis conclusiones sobre lo que dicen si es un mal spin off o no bueno bueno en realidad yo sé que la versión más criticada vamos a vamos en primero a comenzar con este con el cristal roto y ya te le cristal que este juego fue lanzado el mismo día que el que el sonic boom rise of lirik de wii u que es un juego que la verdad también generó muchas críticas porque era un juego que se centraba más en la exploración y en el plataforma que se centraba más en la exploración que en la velocidad y era un juego que bastante que la verdad me molestó bastante sobre todo a los fans que han recibido críticas negativas y un poco para mí exageradas pero yo lo he probado este juego y la verdad no me pareció tan malo que digamos el sonic boom el cristal roto mucho pero muchos me dirán cosas como pero este juego es basura como te puede gustar esto y la razón por la cual le di la oportunidad a este juego es porque yo no me dejo llevar por las opiniones de la prensa porque este juego recibió calificaciones de 4 o 5 recibió y la verdad me pareció una falta de respeto para mí pero yo en vez de eso cuando me compré el A3DS decidí probarlo un día lo encontré en una tienda así tirado en una tienda en el cajón y bueno y lo compré y cuando lo probé mi experiencia no fue tan mala como muchos dicen aunque eso sí aunque eso sí he visto que no sólo tuvo quejas en el tema de la exploración sino también en la historia en las cinemáticas que tiene un humor similar a sonic colors o eso pero bueno no sé mucho no sé qué decir ya me da igual a mí lo que digan pero bueno este juego en mi opinión sonic boom el cristal roto puede que haya tenido errores pero es un buen juego para ser el primero de sonic boom en 3DS está bien y después de eso bueno salió como verán el le fue hielo fire and ice que es un juego que mejoró cosas de de este del cristal roto y la verdad de se nota ya que este juego fue bien recibido por las críticas por las prensas ya que era un juego que mejoraba a todos los personajes se añadió cosas nuevas como el juego de hielo entre otras cosas pero bueno en fin como ya hablé de los juegos ahora vamos a hablar un poco de los diseños de los personajes pasé hablando primero de los juegos pero bueno ahora vamos con los personajes bueno en mi opinión los personajes de sonic boom el diseño se exageró demasiado la verdad en mi opinión se exageró demasiado porque me parece me llamó bastante la atención que un diseño CGI como el de sonic haya sido criticado solo hecho por americanos solo porque fue hecho por Sega America me haya me llamó bastante la atención que un diseño CGI sea tan odiado por por los fans es como si son las mismas personas que critican las películas live actions basadas en videojuegos en animes cosas así por ejemplo son las mismas personas que critican eso para mi pero en mi opinión los diseños no están nada mal a excepción del de Knuckles que bueno el de Knuckles yo entiendo porque lo odian hasta mi amigo Alan me ha dicho que no le gusta mucho el diseño de Knuckles porque como verán en el juego se ve muy fuerte en Knuckles y y bueno por eso y hasta a mi amigo Diego tampoco le gustó el diseño hasta he visto si que no le gustó una vez hasta tuve me acuerdo que con mi amigo Diego cuando vi un capítulo de la serie a él se puso no sé muy caprichoso bueno no voy a hablar de eso ahora más adelante eso será para otro video pero en fin el diseño de Knuckles para mi no será el mejor pero está bien bueno el de Sonic ahora vamos a pasar al de hablar del diseño de Sonic el de Sonic como verán y me recuerda un poco al Sonic moderno es parecido pero no está mal para mi el diseño de Sonic no estuvo nada mal he visto usuarios que muchos lo han criticado el diseño de Sonic tales como por ejemplo youtubers que hablan de que critican como no sé los que he visto como Sassel entre otros he visto que ese usuario odia Sonic Boom pero para mí personas como esas no ven cosas así ojo no estoy criticando sino que estoy dando mi opinión pero en mi opinión el Sonic de Sonic Boom está bien a pesar de que tenga los brazos azules un pañuelo y todas esas y casi cintas deportivas eso la verdad para hacer un spin-off está bien en mi opinión el diseño después el siguiente diseño el de Tails está bastante en mi opinión como verán Tails tiene un diseño sí que no que se parece al moderno es casi el mismo el moderno digo como el Tails moderno pero pero lo que cambia son que usa unos anteojos gafas de de inventor y un cinturón con herramientas lleva eso es lo único que le añadieron y después el siguiente personaje Amy que acá la muestra en la tapa de Sonic Boom Foy Yellow que sale sí Amy no cambió casi nada el diseño de Amy la verdad fue sí es el mismo solo que cambió de ropa y también le cambiaron su martillo la verdad y sí bueno y después el diseño del personaje nuevo de Stix no sé que no tengo nada que decir porque es un personaje nuevo así que no cuenta pero después el diseño que más me causó gracia en Sonic Boom fue el de Eggman que según mi amigo Alan me decía que era tipo tenía un diseño muy parecido a Napoleón bueno aparte o algo así diseño militar parece muy muy gracioso pero me pidió parecer un spin-off el diseño de Eggman me causa gracia está bueno pero en fin en mi opinión los diseños de los personajes están bien bueno el de Knuckles puede que no será el mejor pero está bien para ser un spin-off se nota que intentaron volverlo fuerte pero bueno bueno y después ahora que hablé de los juegos vamos a hablar un poco de la serie de televisión porque como ya sabrán Sonic Boom tuvo una serie de televisión que salió en el en el 2014 mismo año de la que salió el videojuego que en mi opinión la serie estuvo bien aunque hubo capítulos que dejaron mucho que desear pero no por eso voy a decir que es una serie mala o que no merece la pena pero bueno la serie yo sé que he visto a uno de mis amigos a mi amigo Diego no le gustó pero bueno eso lo voy a hablar en otro video pero a mí me gustó la serie solo me vi la primera temporada pero a mí me gustó hasta me acuerdo que un usuario me ha dicho que el que Sonic Boom uno de mis seguidores me dijo que la serie no le gustó pero bueno cada uno tiene su opinión no pasa nada yo le dije que las series pasables vale la pena verla por lo menos una vez no será perfecta pero está bien la serie yo sé que va centrado al público infantil pero es una serie Sonic Boom es una serie que se centra más en el humor que en la acción y no es hecha para todos los fans de Sonic la verdad así que eso Sonic Boom la serie de TV de Sonic Boom para mí es pasable es una serie más recomendada para los que les gusta el humor de hoy en día o les da igual que sea infantil o no pero bueno eso es lo que puedo decir la serie está pasable eso sí bueno y ahora para volviendo para terminar el video volviendo a la pregunta al principio Sonic Boom es un mal spin-off fue un mal spin-off la verdad la respuesta es no no fue un mal spin-off para mí por lo menos para mí no fue un mal spin-off Sonic Boom yo sé que Sega intentó traer un nuevo público y la verdad le funcionó porque en serio Sega consiguió su objetivo eso de traer un nuevo público a la franquicia de Sonic así que por eso no es un mal spin-off por eso hoy en día hay algunos fans que son nuevos en la franquicia así que gracias a este spin-off podemos agradecer que ahora tenemos más fanáticos que que entraron a la franquicia que están interesados por los nuevos juegos así que Sonic Boom hay que agradecer en vez de tirarle mierda hay que agradecerle pero en fin en conclusión Sonic Boom para mí no es un mal spin-off puede que ya no tengamos más juegos o esas cosas pero en fin este spin-off tuvo cumplió el objetivo de Sega eso hay que tener en cuenta bueno en la descripción dejaré varios videos de su usuario así que bueno dejaremos el video hasta aquí sin más que decir esta fue mi opinión sobre Sonic Boom sobre si es un mal spin-off espero que la respeten y que les haya gustado bueno y ahí ahora para terminar voy a explicarles que para el próximo video tengo pensado no sé poner una encuesta poner ideas para ver que si quieren ya que tengo pensado poner varias ideas para el próximo videoblog así que estén atentos a la comunidad de que voy a las publicaciones ya que necesito el apoyo de ustedes si quieren que los videos no tengan recibimiento negativo como me pasó antes así que bueno es nada más que decir espero que les haya gustado esta opinión espero que la respeten me gustaría que en los comentarios me dijeran que opinan de Sonic Boom creen que la gente exageró creen que dicen la verdad o no me gustaría saberlo en los comentarios pero siempre y cuando no insulten por favor los comentarios que tengan insultos los borraré así que bueno tengan en cuenta eso y por favor respeten mi opinión ya que yo no quiero gente irrespetuosa aquí en mi canal en serio me pongo nervioso con la gente irrespetuosa pero en fin quiero respeto en los comentarios así que bueno nos vemos en el próximo video que haga y pasenla bien y disfruten de los videojuegos para terminar les digo lo siguiente disfruten de los videojuegos ya sean de la franquicia principal o un spin-off y si no te gusta un spin-off respeten a los que si los disfrutan nos vemos chau